De lunes 9 al domingo 15 de mayo, autoridades de la policía lograron contabilizar 726 colisiones. Como resultado, 17 personas fallecieron. En comparación a la semana anterior, representa un aumento de cuatro personas más fallecidas, donde las principales causas en esta semana fue el conducir en estado de ebriedad, imprudencia peatonal y el exceso de velocidad. Correspondiente al periodo, lunes 9 al domingo 15 de mayo del presente año. En el 89% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 726 colisiones. Resultaron 17 personas fallecidas y 26 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en cuatro las personas fallecidas. Afectados, 10 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas, 7 en estado de ebriedad, 3 por imprudencia peatonal y 2 por exceso de velocidad. Vilma Reyes, jefa de tránsito, asegura que continúan realizando sus planes de seguridad vial, sobre todo los fines de semana de 9 de la noche a 3 de la mañana, para quienes conducen en estado de ebriedad o participan de carreras ilegales. Desarrollamos un plan de protección a la vida, los días viernes, sábado y domingo, a partir de las 9 de la noche a las 3 de la mañana, con énfasis en el estado de ebriedad, el manejo temerario, las carreras ilegales y en la prevención de los delitos. A los motociclistas, esos más de 500.000 motociclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circule con las luces encendidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.